Luego de reaparecer públicamente con el expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se enfrentó a la inesperada hospitalización de su hija Sofía Castro. Este sábado, Peña Nieto y Angélica Rivera se presentaron al homenaje del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, a quien el exmandatario describió con profundo cariño. Fue un gran servidor público y quien estuvo en otras grandes responsabilidades y además quien me dispensaba su amistad entrañable. Sin embargo, tal parece que Angélica Rivera, quien es conocida por su entrañable interpretación de la gaviota, recibió otro golpe ese mismo día, pues su hija Sofía Castro informó que fue hospitalizada por un terrible padecimiento que le fue oportunamente detectado. A través de sus Instagram Stories, Sofía Castro compartió con sus más de 700.000 seguidores una foto en la que muestra la canalización intravenosa que recibió en su mano izquierda. La actriz de 22 años se tomó este difícil momento de manera positiva y con el sentido del humor que la caracteriza, pues escribió en la foto el siguiente mensaje, Así mi sábado, tal parece que sus admiradores y amigos no tardaron en reaccionar a su publicación, pues solo unos minutos más tarde publicó una imagen en la que agradeció las muestras de apoyo que recibió en la red social. Además de señalar que su hospitalización se debió a que tenía piedras en un riñón, la hija de Angélica Rivera mencionó que había reaccionado muy bien al tratamiento y ya se estaba recuperando. Muchas gracias a todos por preocuparse y preguntar por qué pasé la noche en el hospital. Fueron piedras en el riñón, pero gracias a Dios todo va muy bien y voy mucho mejor. Se hizo este inesperado padecimiento tomó a Sofía Castro por sorpresa, pero gracias al apoyo de su familia y a su sentido del humor está superando rápidamente la afección. ¿Qué te parece? Con información de Hola, Publimetro y Vanguardia Instagram, arroba Sofía barra baja 96 Castro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.